Cada año cerca de 8 millones de personas contraen la tuberculosis en el mundo y casi 1,3 millones mueren por culpa de esta enfermedad. El 24 de marzo se conmemora el Día Mundial contra la Tuberculosis y esta semana hablamos de ella, pero también abordamos el encuentro de matronas de la Comunitat Valenciana. En él se trataron los retos y también la evolución de esta especialidad. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Tres enfermeras españolas, entre ellas una alicantina, participaron en el primer congreso internacional de enfermería reumatológica celebrado en Holanda. Profesionales del Departamento de Salud de Alcoy han celebrado unas jornadas sobre prevención y tratamiento de úlceras por presión. La ONG Médicos Sin Fronteras ha lanzado una campaña para pedir a gobernantes y gestores mejoras en la atención a los pacientes afectados por la tuberculosis. Más de 200 matronas de la Comunitat Valenciana se han reunido en el octavo encuentro de la Asociació de Comares que ha tenido lugar en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universitat de València. El objetivo común ha sido definir qué matronas quieren ser. ¿Qué matrona quiere ser? Esta es la pregunta a la que más de 200 profesionales han dado respuesta en la vuitena trobada de la Asociación de Comares de la Comunitat Valenciana. Es un poco de reflexión de dónde estamos, de dónde venimos y de proyectos para cara al futuro. Porque hay una cosa muy importante que es que queremos reclamar las nuestras competencias. Y es importante para eso saber claro lo que somos. En esta atrobada se ha hablado de retos. ¿Cómo debe transcurrir la matronería en nuestra comunidad? ¿La regulación a nivel estatal y autonómico de las funciones de las matronas? ¿Y cuál es su ámbito de competencia? Es va a hablar de medicación en el embarazo, es va a hablar de sol pèlvic, también van a presentar el último premio de las residents de la promoción que guanyará el año pasado, que era el Premio de la Asociación de Comares. Se presenta en la Consellería el documento de las competencias de las comares y es un proyecto de durar en adelante y reclamar todos los puestos de trabajo y los lugares donde el perfil sea de una especialista matrona. Abrir nuevos horizontes profesionales tanto en la sanidad pública como a nivel de iniciativa privada. Sin olvidar la principal función de este colectivo, acompañar a la mujer desde la adolescencia, pasando por el ciclo reproductivo y el climaterio. Rotterdam fue la ciudad escogida para celebrar el primer Congreso Internacional de Enfermería Reumatológica. En él participaron tres enfermeras españolas, una de ellas es la alicantina Jenny de la Torre y ella es nuestra invitada de esta semana. Esto es un avance de lo que puedes ver en la entrevista íntegra. El proyecto de criterios de derivación es un proyecto que se ha hecho con la Sociedad Española de Reumatología, es un proyecto en el que hemos, ha sido un proyecto multidisciplinar, puesto que se han hecho, se han desarrollado criterios de derivación para las diferentes disciplinas que atienden al paciente reumático, que no solo el reumatólogo, para la terapia ocupacional, para psicología, para enfermería en reumatología, entre otras especialidades, y en nuestro caso se establecen una serie de puntos claves con determinado nivel de importancia, a partir del cual el reumatólogo debería de derivar al paciente que tiene una patología reumática para ser visitado, monitorizado y proporcionar una educación en función de su patología a la enfermera. El aumento de las enfermedades crónicas y el envejecimiento progresivo de la población ha hecho que la sociedad reclame cada vez más una mejora en la atención a los enfermos en fase avanzada y terminal. Los cuidados paliativos son ya una realidad. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOBA, y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, SECPAL, han organizado las primeras jornadas Paliativos 2.0, que se celebrarán el sábado 10 de mayo en el Hospital General Universitario de Alicante, bajo el lema Paliativos y Tecnología, un binomio necesario. Las jornadas son gratuitas y están abiertas a profesionales sanitarios, familiares y cuidadores e incluyen talleres prácticos. En el encuentro también se analizará el papel de las aplicaciones informáticas, las APP, en los cuidados paliativos o de las redes sociales corporativas y no corporativas. La importancia de la formación ética en el grado de enfermería es el título de la quinta jornada de ética y de ontología que organiza el grupo de trabajo de CECOBA en esta materia. La cita está prevista para el 10 de abril. Las inscripciones son gratuitas hasta completar aforo y la jornada tendrá lugar en los tres colegios de enfermería de Castellón, Valencia y Alicante. Buscar un horizonte común, este ha sido el lema escogido por el Departamento de Salud de Alcoy para celebrar las séptimas jornadas de úlceras por presión y heridas crónicas, un horizonte que se quiere alcanzar con la actualización de la Guía Clínica de Cuidados de la Consejería de Sanidad. Esta guía de actuación fue presentada ante una gran afluencia de profesionales de enfermería. En ella se incorporan las últimas recomendaciones basadas en la evidencia científica, con grados de recomendación y niveles de evidencia. Un documento dirigido a profesionales pero también a pacientes y cuidadores. Hoy vamos a conocer la nueva guía y en el próximo lo que volen hacer es la implementación, qué ha pasado en todo lo que han hecho ahora y en qué situación nos encontramos. En el año la diferencia es que participen servicios centrales que clásicamente no estaban inclosos en esta guía, como pueden ser urgencias, quirófano, pediatría, paliativos... Cuidado de la piel, todo el tema de las úlceras, lo fuéramos trabajando conjuntamente siempre en la primaria con la especializada, porque entendemos que el paciente es del departamento y que tiene que percibir que su cuidado es un cuidado integral. La tuberculosis es una enfermedad que se propaga por el aire y las cepas resistentes a los medicamentos se están extendiendo de forma alarmante. Así lo recuerda la ONG Médicos Sin Fronteras en el Día Mundial contra esta enfermedad que se celebra cada 24 de marzo. Cada año unos 8 millones de personas en todo el mundo contraen tuberculosis y 1,3 millones de personas mueren víctimas de esta enfermedad que se propaga por el aire. Berka es de Armenia, tiene 50 años y su estado empeoró el año pasado. Es una enfermedad que se apaga por el aire, que se apaga por el aire y se apaga por el aire y se apaga por el aire. La tuberculosis es curable, la falta de inversión y la visión estratégica para encontrar nuevos y más eficaces tratamientos, ha provocado la aparición de la tuberculosis multiresistente a los medicamentos. Una enfermedad cuyo tratamiento dura actualmente dos años, a lo largo de los cuales los pacientes pueden llegar a tomar unas 14.000 pastillas y recibir 250 inyecciones. Tiene bajas tasas de curación, en torno al 50%, solo un 20% de los afectados son correctamente diagnosticados y el tratamiento completo tiene un coste de alrededor de los 3.000 euros por paciente, lo cual lo hace completamente inaccesible para la mayor parte de las personas afectadas. Médicos Sin Fronteras ha lanzado una campaña para pedir mejoras en la atención a estos pacientes. Puedes firmar en la siguiente web. Estudiantes de enfermería y profesionales han participado en la primera jornada de innovación en el conocimiento enfermero que ha organizado la Universidad CEU Cardenal Herrera. Un encuentro que ha permitido conocer de primera mano las experiencias más innovadoras desarrolladas por los profesionales del Departamento de Salud Arnau de Vilanova Yiria. Entre otros temas, en esta primera jornada se ha hablado de los pilares de la innovación en el conocimiento enfermero, la apuesta por el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud, la utilización de las TIC y la gestión de recursos. El objetivo de estas jornadas es que nuestros estudiantes, además de la formación que reciben, sean conocedores de todos aquellos proyectos que son más innovadores ahora mismo en la comunidad valenciana. Son muchas las empresas y grandes compañías que se están sumando a diseñar dispositivos y hacer muchas cosas. Pero es verdad que a nivel más de usuario y a pie de cama todavía nos resulta difícil y necesitamos apoyo de instituciones, de hospitales y de todos nuestros representantes para seguir avanzando. Pero yo creo que la enfermería está ya muy en marcha con este tema. La Organización Nacional de Transplantes conmemora este año su 25 aniversario y lo está haciendo con un récord histórico. Cada 26 de marzo se conmemora el Día Nacional del Transplante y por eso hemos querido recordar el trabajo de enfermeras y médicos de este área sanitaria. Dos enfermeras, un médico y un administrativo organizan las labores del proceso que comienza cuando en una de las unidades del hospital se certifica el fallecimiento de un paciente. Después confirmar que esos órganos nos van a servir y funcionan adecuadamente, por lo tanto, pueden reproducir su función en el receptor. Después, tratar de evitar enfermedades transmisibles. Cuando estamos seguros de todo eso, entonces hablamos con la familia. Este es un hospital muy grande y muy complejo. Este hospital tiene cinco unidades de medicina crítica y luego aparte hay que tener previsto una serie de equipos y de personal. El trasplante surge cuando surge. El trasplante siempre es una intervención con carácter urgente, básicamente porque el donante depende del fallecimiento de una persona y eso es totalmente imprevisible. Nosotros llamamos a la Organización Nacional de Trasplantes para explicarle las características del donante. Si hay alguna urgencia cero, la ONT nos exige que ese órgano oferta ese órgano al otro centro y si el otro centro lo acepta, nuestra obligación es mandarlo a ese centro. Si no hay ninguna urgencia, entonces nos dice, podéis proceder. Es entonces cuando se avisa al receptor más adecuado. Bueno, pues no sé si se imagina por qué le llamo. Mire, tenemos un posible donante y se va a tener que venir usted al hospital. Sí, sí, a la puerta de urgencias. Hace cuatro años que Francisco recibió la llamada que le cambió la vida. Hoy recuerda con nosotros esos momentos. Hasta que llegue ahí pasan muchos años, pasan muchos años, en mi caso, por supuesto, y en el de la mayoría. Primero porque es una enfermedad silenciosa que no te das cuenta y se detecta en análisis de sangre. Y luego, pues poco a poco, el cuerpo se va deteriorando. En la Comunidad Valenciana, solo el Hospital General de Alicante y la FED Valencia están autorizados para realizar trasplantes. Este último es el único acreditado para todo tipo de trasplantes. Con motivo de las fiestas de la Magdalena 2014, el Hospital General de Castellón ha instalado una galleta en la planta de pediatría. Con ella se pretende mejorar la estancia de los más pequeños. La obra se ha hecho en papel y cartón y se le ha añadido luz para emular a los monumentos en las calles de Castellón. Profesionales sanitarios, maestras y pacientes de pediatría han participado en la iniciativa. Aquí acaba el repaso a las noticias de esta última semana. Como siempre, la actualidad vuelve el próximo viernes a la una y media con un nuevo informativo y toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Adiós. ¡Gracias!